Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo día más para el canal, soy Robin 10 y el día de hoy les traigo un vídeo que bueno, ya lo habéis hecho antes, con anterioridad, aquí podrán encontrar, bueno en realidad no, aquí van a poder encontrar las dos versiones que he hecho de esto y de que se trata esto, pues sencillo, la caja de Ben 10, como ustedes saben yo traigo las redes de las figuras que bueno las pueden ver aquí constantemente y trato de tener esto muy actualizado y traer las figuras que van saliendo a medida que salen, aunque lastimosamente parece que ya no van a seguir más. El caso es que aquí les traigo cajitas con figuras, acá tengo otra con figuras, así que les voy a mostrar cuáles son las figuras que tengo aquí y nada, posteriormente habrá una review en el canal de esto, bien, perdamos con la primera caja. En esta primera caja podemos encontrar dos que me faltaban, Jetpack Ben y Omni Glitch Heroes, diamante enorme saulio, perfecto, bueno van a ser las que van a venir después de Roast Puggy Ben, así que apoyen este vídeo para que traigan la review de Roast Puggy Ben. Y en la otra caja, que esta es más grande, les traigo algo que espero por muchísimo tiempo, Omni Naut o Space Armor Fuego y Space Armor Ben. Estas dos figuras son las de la película y son las últimas entre comillas que salieron de algo nuevo, así que estas también las traeré después de que suba esas, así que si este vídeo es muy, pero muy, pero muy apoyado, las traeré. Y quién sabe, si podríamos hacer un sorteo de algo así, bueno, eso ya lo veremos después. Este ha sido el vídeo de la caja de Ben 10 Space Armor, seguramente así le ponga, con estas cuatro nuevas adquisiciones de figuras. Es un vídeo corto, lo sé, estamos claros, pero es para mostrarles un poco las reviews que se vienen al canal. Uy, que se me caen. Y bueno, estas han sido las cuatro figuras que voy a traer próximamente. Ya saben, mientras más likes hayan este vídeo, antes se subirán. Y ya saben, el link de reproducción, aquí en lista de reproducción, de las figuras de Playmates, que por cierto, cambié todas las miniaturas a unas mucho más bonitas y llamativas. Así que espero les guste. Nos vemos la próxima vez en un nuevo vídeo. Adiós.